Clarza va muy solo, calida y es para Argentina, no, no fue Górner, ahora que la vemos en el monitor, bien por el asistente, sale Argentina del fondo con Enzo, Enzo Fernández abrió para el cordobés de embalse, Nahuel Molina recién ingresado, se apoyó en Di María, Di María la toca para Leo, Leo tocará atrás y viene Leo, Leo al medio para Enzo Fernández, entrega por abajo para Di María, por afuera le pica Molina, por adentro la pide Julián, mi lindo Julián, Di María al medio para Leo, pegale, iluminate, ¡Dinol! Gol, 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 gol se iluminó Leo, se iluminó Leo, lo iluminó Diego Carajo, Argentina 1, México 0, 19 minutos, 19 en el segundo tiempo, lo gana Argentina, lo gana Argentina, encaró Di María por la derecha, le picaba Molina, Di María la entregó al medio para Messi, le pegó desde la puerta de área, de zurda, el heredero, de zurda, abajo, contra el palo izquierdo de Memo Ochoa, Argentina 1, México 0, Argentina no tiene pensado hundirse, no tiene planeado morirse, no le pidan que no lo vuelva a intentar, los jugadores en la cancha, nosotros alentando, somos una patria transpirada, que todavía corre por el camino de los sueños, Argentina 1, México 0. Era el momento de Argentina, tenía más la pelota, estaba metido atrás México, y apareció Di María, se la dio por un hueco a Messi, Gutiérrez no pudo en la marca, y Leo le pegó fuerte, firme de zurda, por el único lugar que podía entrar, entre las manos de Ochoa, y el palo, momento de Argentina, gol, llegó justo a tiempo Messi, y ahora creo que hay cambios, eh, dos cambios más en la Argentina. Y cambios en México también, primero, Matías. Cambios en México, sí señor, se fue Kevin Álvarez, entró el 21, Altuna, también se fue Alexis Vega, ya está en el campo Raúl Jiménez con el 9. La que tiene a Messi, Maradona, ponga huevo a Argentina. El córner corto, se lo hizo Depol, Depol para Messi, Messi la tocó para Enzo Fernández, está en el área, pegale, le pegó el, gol, gol, gol nuestro, gol nuestro, gol, pegale esto, pegale, gol, 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 gol llenojos, mis tristezas y alegrías, mis hijas, mi barrio, Argentina 2, México 0, que escuche todo el mundo, estamos vivos en Qatar, Argentina 2, México 0, un golazo de Enzo Fernández, entró al área, enganchó y le pegó cruzado contra el ángulo izquierdo de Ochoa, que sigue volando, que sigue sostenido, y así quedará por toda la eternidad, para que nunca nos olvidemos de este golazo, Argentina 2, México 0, 43 minutos del segundo tiempo, y el chavo nos hace reír hoy. Para terminar acá el partido, que golazo, por Dios, extraordinario, Enzo Fernández, 3-4, partidos en la primera, en la selección argentina, ¿cuánto en la mayor? Juega como si lo hiciera hace 10 años, la fue a buscar del córner, entró al área, enganchó y la puso en el ángulo, qué bárbaro este pie, en defensa y justicia, en River, en Benfica y en Argentina, golazo de Argentina, 2-0.